Continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con cuarenta minutos, regresamos, ya tenemos en la línea al diputado José Manuel Delgadillo Moreno, él es presidente de la Comisión de Asuntos Políticos Electorales en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, es diputado por el Partido Acción Nacional en esta Ciudad de México, por lo que se le llamaba anteriormente Distrito Federal, la delegación Benito Juárez. El tema es que los diputados federales cierran filas en torno a los diputados locales de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con respecto a la denuncia que han hecho de los programas que implementó el gobierno de la Ciudad de México para exentar del pago del agua de manera discriminatoria. Señor diputado José Manuel Delgadillo Moreno, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, muchas gracias por el espacio. Diputado José Manuel Delgadillo, ya la semana pasada nos hiciste el favor de informar de esta denuncia que se presentaba en contra del gobierno de la Ciudad de México por implementar programas con tintes electoreros con la finalidad de exentar del pago del agua a diferentes colonias, no haciendo esta medida extensiva como lo marca la ley que debe ser general y sin discriminación. ¿Qué ha habido al respecto? ¿Por qué se suman los diputados federales a esta denuncia que tú has hecho? Mira, como tú bien lo señalas, la semana pasada cuando platicábamos estábamos nosotros haciendo la denuncia de este programa, de la publicación de este programa excluyendo a la delegación Benito Juárez de un beneficio para condonar el pago de agua de los últimos cinco años en 217 colonias, insisto, a lo largo de 15 de las 16 delegaciones que conforman esta Ciudad de México, sin argumento alguno, dejando fuera a la delegación Benito Juárez, discriminando a la delegación Benito Juárez. Entonces nosotros, como bien lo comentábamos la semana pasada, emprendimos varias acciones entre ellas, el día de martes presentamos un amparo a nombre de varios, de decenas de vecinos de la delegación Benito Juárez, porque consideramos que se está violentando el artículo primero constitucional, el sexto constitucional, el 14 y el 16, también en nuestra carta magna, porque es un acto obviamente discriminatorio, que se dio con poca transparencia, sin ningún tipo de transparencia, y violentando lo que son los principios de la norma. Por ello, acudimos ante las autoridades federales, ante el Poder Judicial de la Federación, a solicitar a nombre de decenas de vecinos, el amparo y protección de la justicia federal. Mañana seguiremos presentando más amparo, sigue corriendo el término, entonces ahorita seguimos recibiendo peticiones de varios vecinos, para que también los incluyamos en esta lucha jurídica que emprendimos, insisto, el martes pasado. Pero además, el día de ayer, presentamos un punto de acuerdo para exigir la comparecencia del FGC de Finanzas ante la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa, para que nos explique los razonamientos lógicos, jurídicos y técnicos, si es que los existen, si es que los hay, perdón, que motivaron y justificaron el por qué excluir y discriminar a los vecinos de la delegación ministro Juárez, y también que nos diga por qué esas 217 y no otras. Es decir, cuando se da la publicación, es notorio que fue completamente discrecional y no tiene un razonamiento que avale esa determinación. Y a este respecto, platicando también con varios diputados de Acción Nacional Federales, entre ellos el diputado Santiago Tawada, se determinó que ellos también iban a presentar el mismo día de ayer ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión punto de acuerdo para solicitar igual una mesa de trabajo con el Secretario de Finanzas para que explique exactamente lo mismo. Es decir, hay una sinergia importante entre diputados federales del PAN y diputados locales del PAN, pero también incluyendo al jefe delegacional. Ayer, posterior a la presentación y aprobación del punto de acuerdo que se presentó en la Asamblea Legislativa, hicimos una conferencia de prensa en la que estuvimos también con el jefe delegacional, Cristian Bor, cerrando el disto filas, porque no vamos a permitir, y queremos que se escuche fuerte y claro y que le llegan los oídos que tienen que llegar, que nunca vamos a permitir violaciones a los derechos de los vecinos de la delegación Benito Juárez. Diputado José Manuel Delgadillo, Bueno, pareciera una incongruencia en lo que está haciendo el gobierno de la Ciudad de México. Por un lado, está haciendo la ciudad más cara del mundo para que aquí vivan aquellos que tengan los recursos necesarios para vivir, y por el otro lado, está incentivando a la pobreza. Aquellas personas que tengan los recursos, bueno, que se declaren pobres para que se hagan acreedores a este tipo de programas. Hay una incongruencia en la política pública. ¿Qué tendrán que hacer en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que se armonice y se apareje este tipo de medidas que toma el gobierno del Distrito Federal y que no lo hagan a bote pronto o sobre las rodillas? Mira, coincido completamente contigo. Hay una incongruencia entre lo que busca, se supone, este programa de condonación, los objetivos que señalan y lo que de verdad pasa. El objetivo que señala por el cual dijiste este programa publicado el 27 de mayo, según el propio texto, indica que será para incentivar el pago. Si condonan el año 2011 al 2015, y el único requisito que te piden es que hayas estado al corriente en el año 2016, lo que va con el año 2016. Imagínate la incongruencia. ¿Cómo vas a incentivar el pago perdonando cinco años de derechos del suministro de agua? ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces, aquí hay evidentemente una incongruencia. Sí, porque de alguna manera se está incentivando al no pago. Al final de cuentas, dentro de cinco años van a aplicar un programa donde van a pretender regularizar a los que no han pagado, otra vuelta a condonarlo. Entonces, ¿para qué nos preocupamos por pagar si dentro de cinco años nos van a premiar por el no pago? Y aquellos que cumplieron, yo no le veo ningún incentivo este que le dan del pago anual en el mes de enero y febrero, si pagan por anticipado, ya ves que les hacen hasta un 10% de descuento, ¿no? Creo que es un 8%, pero esas personas que realmente hacen todo el esfuerzo por cumplir con sus obligaciones de pagar derechos, obligaciones, impuestos, al final se ven desfavorecidas porque después de cinco años, aquellos incumplidos se les premia, no pagan nada. Y fíjate, yo te quiero dar un dato, la delegación con mayor número o más alto índice de pago de impuestos y derechos es precisamente la delegación Benito Juárez. Aquí la gente, más que pedirte que le condone, lo que quiere es que le llegue el servicio del agua y que le llegue con buena presión y de calidad. Y un pago justo, ¿no? Porque hay veces que les cobran hasta el 500% con respecto a otras colonias. Así es. Y evidentemente también aquí hay colonias y hay zonas donde existe mucha gente que necesita el apoyo. Yo te puedo poner por lo menos cinco colonias. Te puedo comentar de la colonia 8 de Agosto, te puedo comentar de Santa Cruz a Toyac, te puedo comentar de Jopo, te puedo comentar de Niños Héroes, te puedo comentar también de la de Lago, te puedo comentar una más, la de San Simón, o sea, son zonas donde en verdad hay mucha gente que necesita que los apoyen. Y obviamente también en este programa dicen que se da para apoyar a las familias ante la crisis económica que vive el país. Por eso creemos que nos discrimina, porque no hace un análisis de fondo. Insisto, sin entrar a detalle en el estudio y en el análisis del fondo, es incongruente, es decir, incentivar el pago, perdonando. Pero ya que existe esta condonación, pues que incluya también a la delegación Benito Juárez, no es posible que se discrimine a la gente que vive en esta delegación por ningún tipo de instancia gubernamental. Y yo te diría que a todos los ciudadanos, ¿no? Porque lo mismo lo padece el que le cuesta trabajo el conseguir un salario mínimo que el que gana cinco, ocho o diez veces el salario mínimo, porque también en ese orden de vida tienen sus gastos. Y a todos la situación económica del país nos afecta por igual. Y aquí en Benito Juárez se paga muy alto el suministro de agua, muy, muy alto, y cada vez se requiere más agua de tandeo, ha aumentado en un 64% la solicitud de pipas, imagínate. Entonces, es completamente contradictoria la política con los objetivos que busca, es decir, incentivar el pago, y también es completamente discriminatorio el no haber incluido agua. Y déjame decirte que además el agua es un líquido vital, es un líquido de vida. Si no lo tenemos, podemos poner en peligro también la vida. La misma Constitución establece la obligación del Estado de brindar este servicio, de proporcionarlo, y hacerlo de una manera que sea equitativa para todos los ciudadanos. ¿Cuáles son las acciones que van a tomar después de esta denuncia, señor diputado? Mira, lo que vamos a seguir es litigando este asunto ante los tribunales federales para obtener el amparo y protección de la justicia federal, para que se incluya a los habitantes de la delegación Benito Juárez, el día 22, como ya se aprobó el día de ayer en la Diputación Permanente, el día 22 de junio tendrá que comparecer el Secretario de Finanzas ante la Diputación Permanente para que nos explique estos criterios. Y yo te haría un llamado, señor diputado José Manuel Delgadillo, que no solo fuera para los habitantes de la delegación Benito Juárez, que fuera para todos los ciudadanos de esta gran ciudad de México. Sí, mira, en el fondo, en el fondo cualquiera pudiera acudir ante la justicia federal a pedir el amparo. ¿Por qué? Porque no hubo criterios para determinar estas colonias que sí incluyeron. No hay un solo estudio de fondo que determine por qué procedía la condonación en estas colonias y no en otras. Evidentemente, ahorita mi lucha es con respecto a la delegación Benito Juárez por dos aspectos. El primero, porque fue la única delegación que no se tomó en cuenta cuando se terminó este decreto. Y la segunda razón, pues evidentemente, por cuestiones de mi deber como representante de esta misma delegación. Recordemos que yo fui electo aquí en la delegación Benito Juárez y yo tengo que velar por los intereses de la ciudad, pero particularmente por la de los habitantes de la delegación Benito Juárez. Pero también, le pongo a las órdenes de tu auditorio, ahí en mi oficina, en mi oficina de mi módulo de atención ciudadana ubicado en los Juárez número 5, Colonia San José Insurgentes, que acudan con nosotros y con todo gusto los ayudamos. Sin distingo de la zona de la Ciudad de México a la que pertenezca. Propuestas para gratificar, bueno, no gratificar, para incentivar a aquellos ciudadanos que son cumplidos. Ahí al respecto, ¿van a ser ustedes desde el Partido Acción Nacional alguna propuesta para premiar a quienes sí cumplen con sus obligaciones y sus derechos? Ya, es como cuando era uno niño, le entregaron las buenas cuentas a tus padres, y pues no te premiaban porque era tu obligación, pues el estudio. Claro. Creo que esa es una obligación como ciudadano, pero lo que sí vamos a hacer es presentar algunas reformas en la próxima discusión del paquete económico para poner reglas a este tipo de condonaciones y que no sean basados en la discrecionalidad de un gobernante, sino que tenga un método, un procedimiento, y que esté sustentado con varios estudios el apoyar de verdad a la gente que lo necesita. Pues realmente los ciudadanos lo que pedimos es un cobro justo y equitativo, por lo menos, ¿no? Que no nos aplaudan, como dice el señor presidente Enrique Peña Nieto, lo que hacemos bien, pero tampoco que nos castiguen y que sigan premiando a quienes no cumplen. Diputado José Manuel Delgadillo, si nos los permites, le vamos a seguir dando seguimiento a estos temas y te buscaremos en la próxima semana para que nos platiques cómo va la situación. Perfecto, yo estoy aquí a sus órdenes y gracias nuevamente por el espacio. A ti es el diputado José Manuel Delgadillo, te agradecemos mucho la información y sobre todo tus comentarios. Gracias, un abrazo. El diputado José Manuel Delgadillo, diputado por el Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del Sito Federal, y el tema, bueno, no es cosa menor, ¿eh? Imagínense que en esta época electoral, que fue del 5 de junio, se implementaron programas para beneficiar a aquellas personas que favorecieran con el voto. ¿Qué tipo de voto? Pues vaya usted a saber, si de los morenos o de los amarillos, pero a final de cuentas se excluyó a esta delegación Benito Juárez, a toda en su conjunto. Otras delegaciones como la Coajimalpa, muchas de sus colonias no fueron tomadas en cuenta. La delegación Miguel Hidalgo, olvídese lo que es Lomas de Chapultepec, Bosques de Chapultepec, Lanzures y demás colonias, a esas no se las aplicó absolutamente nada. ¿Son ciudadanos de tercera aquellos que trabajan, que pagan sus impuestos? ¿Y son ciudadanos de primera aquellos que evaden el pago, que omiten el pago y que se esperan a este tipo de programas para verse beneficiados? Ahí queda al aire la pregunta. Soy Eduardo Ramos Fuster, nos vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? De lo que...